Hola amigos, bienvenidos a Locura Funko Pop y Colecciones. El día de hoy les traigo algunos Pops. Son solamente tres, pero son de una animación muy divertida. Les invito a que se queden y comenzamos. Y comenzamos. Hogar de crianza para amigos imaginarios. Mejor conocida en inglés como Foster's Home for Imaginary Friends. Esta fue una serie muy popular que comenzó en agosto del 2004 y aún se sigue transmitiendo, pero en la aplicación de HBO Max, aunque originalmente fue de Cartoon Network. Este es un niño de 8 años y es el protagonista de esta serie, se llama Mac, junto a su amigo Boo. Y esta trama comienza con una conversación que tiene la mamá de Mac con él, diciendo que como él ya tiene 8 años, ya no puede tener amigos imaginarios y que se tiene que deshacer de él. Y que por esa razón su hermano mayor lo hace bullying todo el tiempo. Y justamente después de esa conversación, en la televisión pasan un comercial en donde dice que aceptan a estos amigos imaginarios y que pueden llevarlos a esta mansión. Y esto es algo muy curioso porque aunque supuestamente es amigo imaginario de Mac, resulta que todo mundo los puede ver y es como que si sí existiera hasta cierto punto. Y de hecho esta mansión está llena de monstruos y amigos imaginarios que cada uno tiene su propio estilo, personalidad, diseños. Y la verdad que están muy divertidos porque tienen varios ojos, tienen unos aspectos muy raros, pero eso es lo que lo hace divertido. Y no sé si alguno de estos Funko esté planeando hacerlo, la verdad que estaría muy padre todos estos diseños. Y este es Blue, pero curiosamente el nombre es como un compuesto entre el color azul por la pronunciación. Pero la manera en que está escrito es como si fuera la exclamación de un fantasmita con el Boo. En una de las tiendas de Funko a las que voy, ese fin de semana se vendieron todas las figuras de Boo. Se me hizo muy curioso porque encontré a los otros dos, pero esa figura ya se había hecho soldado en un solo fin de semana. Y eso me llamó bastante la atención. Y en el otro lugar que la tenían lo estaban dando un poco más caro ya, porque es un personaje popular. Y eso se me hizo bastante curioso, a pesar del diseño que es bastante sencillo, obviamente. Parte de la trama es de que Mac tiene que estar constantemente visitando a Blue, porque si no, este amigo imaginario puede ser dado en adopción en cualquier otro niño que ocupe un amigo imaginario. Pero entonces es ahí donde entra Eduardo, otro de los amigos imaginarios que vive en esta casa, para apoyarlos a que de alguna manera distraer a los niños que quieren adoptar a Blue. Para que él no pueda ser dado en adopción, entonces corren con él por todos lados, entre él y todos los otros amigos. Para que este personaje no sea separado de su amigo y eso es una trama muy curiosa y bastante tierna. Ya que estos amigos tienen que luchar por su amistad y pues eso está muy padre. El personaje de Eduardo es bastante gracioso, o por lo menos a mí me gusta bastante, ya que él habla como español pero con un acento y es bastante gracioso también su personalidad. Y aunque es un amigo imaginario bastante grande y raro, aún así es uno de los más tiernos, los más buena onda. Y creo que es uno de mis favoritos de esta animación, aunque hay varios, varios diseños, personalidades que de verdad me gustan bastante de esta animación. Me imagino que si la colección tiene éxito en ventas con Funko, probablemente nos complazca con algunos otros personajes y eso estaría muy padre. Ya que una de las cosas que a mí me gusta de estas figuras son los diseños y la verdad que hay bastantes muy interesantes. Aunque anteriormente Funko ya había sacado otro estilo de juguetes para estos personajes. Este que estamos viendo en pantalla es del 2008 y se llaman Wacky Wabler y este obviamente es Blue. Y esta es otra versión que fue un exclusivo de San Diego Comic Con y pues es Brilla en la Noche. Y este también salió en el año 2008. Ya después en el 2012 sacaron otros personajes también en este estilo de juguete y sacaron tres personajes. Tenemos a Mac, Cheesy y también a Eduardo. Lo padre es que hay otra versión que va a salir de Eduardo en estilo Flock exclusivo de Hot Topic y probablemente haya más, no sé. Y cuéntenme qué les pareció esta colección. ¿Es algo que ustedes ya conocían? Bueno, nos vemos para la próxima. Esto fue Locura Funko Pad y colecciones. Hasta pronto. Gracias a los que se conectaron para ver este video. Y también, si en algún momento no deja hacer comentarios o cualquier cosa, pueden escribirme en cualquiera de los otros videos. Y ahí podré ver, sé que la semana pasada creo que hubo un problema con uno de los videos. La verdad no supe qué pasó. A veces llegan a pasar este tipo de errores. Algunas cosas medio raras. Pero bueno, esperemos que no ocurra seguido. Y pues ahora sí, nos vemos para la próxima. Y cuídense mucho. Un saludo para cada uno de ustedes y hasta pronto. Un saludo para cada uno de ustedes. Un saludo para cada uno de ustedes.